En mi ciudad, hoy estoy pensando que puedes caer esto y que todo el código quiere enfrentar. Ser serpientes y escaleras, ser serpientes y escaleras. Ser serpientes y escaleras, serpientes y escaleras. Ser serpientes y escaleras, ser serpientes y escaleras. Ser serpientes y escaleras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.